No puedes señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro adorarte, no hay dar más alto. No hay lugar más alto, me da otra vez, no hay lugar más alto, me da otra vez, no hay lugar más alto. A tus pies, andré mi corazón, a tus pies, el pego lo pienso. No puedes señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro adorarte. No hay lugar más alto, me da otra vez, no hay lugar más alto. No hay lugar más alto, me da otra vez, no hay lugar más alto. No hay lugar más alto, me da otra vez, no hay lugar más alto. No hay lugar más alto, me da otra vez, no hay lugar más alto. No hay lugar más alto, me da otra vez, no hay lugar más alto. No hay lugar más alto, me da otra vez, no hay lugar más alto. No hay lugar más alto, me da otra vez, no hay lugar más alto. No hay lugar más alto, me da otra vez, no hay lugar más alto. No hay lugar más alto, me da otra vez, no hay lugar más alto. No hay lugar más alto, me da otra vez, no hay lugar más alto. No hay lugar más alto, me da otra vez, no hay lugar más alto. No hay lugar más alto, me da otra vez, no hay lugar más alto. Aleluya. Verdad, Aleluya, mientras te defrirá, yo te vuelva, adoro Señor. Amado mío, amado mío, amado mío. La adoración del pueblo, nos escucha la adoración que tiene y Ante los pies del maestro Adorarle, acantarle Alentirse Ante su presencia Adoración, adoración, adoración Es que el maestro aleluya Necesita un pueblo que la doy El Espíritu Quieres en el amor Amado mi Dios Amado mi Dios Amado mi Dios Tú eres el amado Te adoramos, Rey Te adoramos Estar ante tu presencia Poder juzgarnos ante tus pies Y adorarte a ti Adorarte a ti A ti, solo a ti, solo a ti Adoramos a Rey Adoramos a Rey Adoramos a Rey Adorame, Adoramos a Rey por el Señor que merece que la Alemania